Gracias a todos nuestros propiciadores, mil gracias por propiciar gana con gana durante todo este tiempo. Gracias a Unid Ruiz, Gabriel Mojica, Luis Huicho, Pamela Colón, Denisse Rodríguez, Francisco Batista, Mabel Otero, Edwin Tirado, Antonio del Tropical Casino, Adi de Lupe, muchas gracias Adi, Carlos Montes, Elvira Tosado, Abby González, Daisy Meléndez, gracias a Benjamín Díaz, Edwin Rivera, Ricardo y su hermana, José Amit, Paco y Ricardo, Marlon de Carraquillo y Carlos, Alexander Cabrera y Adrián Machado. Gracias a todos nuestros propiciadores, gracias a Rorrico por oficiar a Alex TJ, muchas gracias. Y ahora por ahí viene Morsi Cuajo, adelante Danilo. ¡Uy! Hoy sí que sí, hoy siento que es un día histórico, Guajito. Déjame aprovechar también para mandarle un saludo a mis oficiadores, también un saludo bien grande a Jusperto allá de Café El Coquín. ¡Muy bien! La gente de San Sebastián, el mejor café de Puerto Rico, pero estoy enbaratado. ¿Por qué? ¿Qué te pasó? Lo que pasa es que tengo un problema. ¿Qué te pasó? Porque es que yo quiero ser grande. Bueno, para eso hay que darle tiempo a lo que usted crece. No, porque es que cada vez que me gusta una muñeca... El problema tuyo es que tú creces para el lado, no creces para arriba. ¡Ese es el problema! ¿Ese es? Pero ya, amor, sí me dijo qué tenía que hacer. ¿Qué cosa? Y estoy enbaratado. ¿Qué hiciste? Él me dijo, tú te enganchas en el tubo el clóset, para que duerma, y te pones dos bloques guindando de las patas. ¿Usted hizo eso? Sí, él me dijo que, muchacho, me dijo, eso lo hacen los africanos. ¿Tú no has visto que los africanos se ponen cosas en las orejas y le guindan y le ponen bien largas? Sí, pero es otra cosa. Danilo, él cambió el chiste para la televisión, ¿eh? Sí, eso es. ¡No! Es otra cosa. Y mira cómo estoy... Yo le explico a usted después. Y estoy enbaratado, enbaratado. Pero no podía dejar de venir porque yo tenía que venir para acá porque te tengo que liberar. ¿A mí? Yo te tengo que liberar. Yo no puedo permitir que tú te cases. ¿Por qué no? Porque yo no puedo permitir. Porque esa mujer es una tormenta. ¿Nicole? ¿Nicole? ¿Puede que tú no conoces a Nicole? ¿Cómo usted me va a decir a mí que yo no conozco a Nicole? Nicole y Nicole sabrá Dios que en los próximos días se convierte en huracán. ¿De qué usted me está hablando? ¿Cómo que de qué estoy hablando? ¿De Nicole? ¿Tú no leíste el periodo? ¿Usted tiene pruebas de eso? Pues claro que tengo pruebas. ¡Ponme la foto! ¿Qué dice ahí? Nace la tormenta tropical Nicole en el Atlántico. ¿Viste que te estoy...? Ella nació en el Atlántico. ¿Te dijo que ya era de Orocovis? ¿Por allá de dónde? Mire, canto de puerco. Está hablando de la tormenta que se acaba de desarrollar. No de Nicole. La verdad que tú eres una bestia, papá. ¡Qué bajón! ¡Para, para, 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 para! ¿Qué le pasa? Es verdad lo que dice este caco. ¿Viste? Mira dónde llegó Ale rápido. Déjeme echarse porque si no me cortan el tiempo. ¿Sea Ale pauta, sea Ale pauta? Hasta Tatín que está cogiendo pauta conmigo. Mira, ¿le puedo hacer una preguntita? Eh, házmela. ¿A que tú no me la haces aquí en público? ¿A que se la hago en público? ¿A que no? ¿A que sí? Vamos a ver, tírala, tírala. Estoy heavy. Ese invitado que yo vi por allá, ¿usted lo trajo o no lo trajo usted? Ah, papá, pero es que tú te crees que yo, ¿tú te crees que yo vine en la falda del piloto? Jamás, papá. Yo soy un, papá, yo soy un general que te lo empujo récord. No, no, no. No, 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 no. Llámalo, llámalo. ¿Usted me quiere decir a mí que usted trajo a Lenny Tavares para el programa en el día de hoy? ¡Eso! ¡Lenny! Dime, papá, dime. Dímelo, Lenny. Bendición. Todo bien. No hay que estar viejo, que te respeto. Mira, mira, mira. Lenny Elco. ¿Elco? Dímelo, campeón, dímelo, campeón. Elco, el cocorote, el papá de los pollitos, papá. ¿Cómo están, Lera? Contentísimo, Danilo. Ya tú sabes, estamos celebrando el noveno juego. Oye, pero antes de que me hables del juego, tienes unos éxitos últimamente que está todo el mundo ahí dando de acá a hablar. Tenemos reggaetón nuevo, música nueva de Lenny Tavares. Si tu cama hablara, la pueden pedir en todas las radios. ¡Esa se la escribí yo! ¡Esa se la escribí yo! ¡Se la escribí yo! Él estuvo conmigo, él estuvo conmigo. Por si estuvo conmigo, sabe lo difícil. En el estudio dando ideas. ¡Ah, en el estudio! La próxima se va a llamar La Gajapata. La Gajapata, la Gajamurlo, la Gajabrazo, lo que cuesta. Oiga, oiga, oiga. Oye, pero qué bueno el éxito que está teniendo Lenny. Mucha gente te conocía también del dúo de Lenny y Lenny. Pero ahora estás como solista creciendo un poquito a poco y echando para adelante internacionalmente a Puerto Rico. Gracias a Puerto Rico por el apoyo. Si tu cama hablara, mis redes Lenny Tavares TV, los que quieren ver todos los videos que están ocurriendo con Lenny Tavares, Lenny Tavares TV en YouTube. Y nada, gozando con todo lo que está pasando y emocionado porque mañana es un día importante. ¿Qué hay mañana, Lenny? Para el reggaetón. Reggaetón All-Star Game. Reggaetón All-Star Game. Mañana 5 de octubre. Todo el mundo necesita al Roberto Clemente. Coliseo Roberto Clemente frente a Plaza Las Américas. Vamos a estar allí. ¿Y quién va a jugar mañana? Farruko, Arcángel. Farruko, Arcángel. Wisin, Mario WI. Este servidor. Pucho, Brian Myers. Todos los de la nueva escuela, los del trap, los del reggaetón. Víctor Manuel va a estar también. Víctor Manuel va a estar. Sí, está confiante. Yo voy a llevar, yo voy a hacer, es que voy a limpiar la cancha. Mira, yo me voy a llevar la robot para limpiar la cancha porque el robot es la más que chupa. Mira qué gesto que me está traiendo Nicole. Mamá, ese es mi nuevo producto, se llama Barrenas Tu Jeva. Yo agrando el rato con Tu Jeva. Oiga. ¿Qué pasó? Oiga. ¿Usted qué? Que yo hago el rato con Tu Jeva. Eso se puede. Cerramos en grande, cerramos en grande. Lenny, gracias por estar con nosotros. Te veo mañana en el juegazo. Lenny, llévate la vacuna. Gracias, papi. ¿Qué pasó, papá? Vamos a una pausa. Regresamos en breve. Por ahí viene el tiro ganador. Y Tatito. Con taladro martillo. Con taladro martillo. En vivo. Por ahí viene el tiro ganador. Cala con ganas. ¿Dónde está la gente? Ponce. ¡Uh! ¡Maza! En vivo, Puerto Rico.